Un mono muy travieso es mordido por una serpiente muy venenosa, el mono agustiado corre desesperadamente en busca de ayuda. Entonces se encuentra un tigre y le dice señor tigre una serpiente muy venenosa me mordió la mano hace 10 minutos, ¿qué puedo hacer? Y el tigre dice tengo que cortarte la mano, para que el veneno no llegue al corazón, el mono se va asustado diciendo que va a buscar una segunda opinión, el mono se encuentra con un león también le cuenta lo sucedido león, le dice hace cuando te mordió mono responde hace media hora, león dice tengo que cortarte el brazo completo para que no llegue el veneno a tu corazón, el mono asustado se va corriendo buscando otra opinión, el mono se encuentra con otro mono le cuenta lo sucedido el mono le pregunta cuánto tiempo llevas con el veneno, el mono responde una hora pero el tigre y león me dijeron que tengo que córtame el brazo el otro mono responde malditos carnívoros solo quieren algo para comer no es necesario cortar la mano o el brazo completo mono dice gracias a dios y el mono le dice espera 5 minutos más y te vas al cielo.